La Universidad Nacional de Córdoba y una importante distinción a mujeres reconocidas del ámbito universitario por su trabajo, por su actividad, en este caso decanas y vicedecanas de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta distinción se ha desarrollado a partir de una importante actividad que se desarrolló en el Consejo Superior. Estas distinciones a las decanas y vicedecanas de la Alta Casa de Estudios. El homenaje se realizó en el marco de las actividades de la Red de Universidades por la No Violencia de Género buscando visibilizar el lugar de las mujeres a 100 años de la reforma universitaria. Hace un tiempo incluso se dio a conocer un informe sobre la presencia de mujeres en el ámbito universitario y se había demostrado allí que había una menor participación de mujeres en cargos jerárquicos. Sin embargo, la última elección universitaria ha demostrado un cambio en este paradigma y una tendencia que se ha revertido. Una buena noticia no solamente para las mujeres universitarias, sino para la igualdad de género.